Hola familia Zondetimba, queremos darte las gracias. Antes que nada, gracias por tu ayuda. Los aportes, las donaciones y esa muestra de cariño que nos han brindado durante este tiempo de pandemia. Gracias a todo esto nos has ayudado a llevar un poco mejor este momento difícil. Así que, ¡gracias! ¡Gracias! Queremos decirte que para nosotros es muy importante que tomen nuestras clases. Nos des apoyo y compartan nuestras clases, ya que esta es la forma. Nosotros podemos ayudar al mundo, te invitamos a que tengas un aislamiento seguro. Mantente en casa. Para que esto no sea una excusa para aprender o ejercitarte, debemos mantenernos activos. Debemos ejercitar nuestra mente, cuerpo y alma. Y pues, ¡qué mejor manera de hacerlo que bailarlo! Así que, ahora de más, queremos invitarnos a la variedad de clases que tenemos. A través de las redes sociales de Zondetimba. Y así, juntos, unidos, podemos superar esta adversidad. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como Zondetimba. Y en Facebook como Zondetimba, gracias a todos. Nosotros somos la República y vamos a bailar. ¡Gracias!